¡Hola! Aquí está mi entrada para el cine. ¿Qué es esto? ¿Una pirureta pegajosa? No se permiten dulces adentro. Sin bocadillos. No, tampoco se permiten caras tristes. Bueno, me obligaste a hacerlo. Jugar con los chicos fue una mala idea. ¡Pokémon! ¡Vamos! ¿Pekache? ¡No, no, no, no! ¡Me encantan las películas! ¡No puedes entrar! ¡Eso es! ¡Veamos qué más se esconde! ¿No abrir? ¡Excelente! ¡Sí! ¡Es Beedrill! ¡Ve a aliviar con esos Pokémon! ¡Mi bebé rayado! ¡Muy bien! ¡Crema para las picaduras! ¡Alguien muy accesible! ¡Crema para las picaduras! ¡Entonces, ¿quién es el jefe ahora? ¡Los Pokémon no pueden entrar! ¡Aquí está mi boleto! ¡A ver! ¿Tienes una cámara encima? ¡Nah! ¡Escóndanse, hermanos! ¡Vale! ¡Me lo creeré! ¿Pokémon? ¡No! ¡No tengo Pokémon! ¿Sabes? ¡Yo sí! ¡Beedrill! ¡Encárgate de esto! ¡Mira hacia otro lado! ¡Refrézcate, amigo! ¡Gracias! ¡Esto es simplemente perfecto! ¿Qué? ¡Perdedor! ¡No soy un perdedor! ¡Y lo demostraré! ¿Así que eso es todo? ¡Oh, oh! ¡Chicle Puff! ¡Hola! ¡No! ¿Viste su aguijón afilado? ¡Bien! ¿Qué pasa con esto? Tengo un mal sentimiento sobre esto. ¡Guau! ¡Ahora estamos hablando! ¡Sí! ¡Teo! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Esa Pokébola es pequeña! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Mira lo que le va a pasar a la bebé! ¡Puedo entrar! ¿Eso es una Pokébola? ¿Qué Pokémon hay adentro? ¿Un enano? ¡Esta es una Pokébola de verdad! ¡Claro! ¡Pasa! ¡Bienvenido! ¿Te hablas a mí? ¿No puedes colarte en el cine? Tampoco te dejan entrar con tu Pokébola. ¿Yo? ¿Con una Pokébola? ¡Mira! ¡Es Eevee! ¡No! ¡Eso no es suficiente! ¡Mira lo que tengo! ¿Otro Pokémon? ¿Tienes dos? ¡Conoce a Meow! ¡No te escandalices! ¡Porque todavía no es todo! ¡Tengo otro! ¿Tres Pokémon? ¡Oh, sí! ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¿Tres Pokémon? ¡Aquí está mi boleto! ¡Está bien! ¿Tienes algún Pokémon? ¡Claro! ¡Tengo tres! ¡Posición de batalla! ¡Vamos Pokémon! ¡Está bien! ¿Beedrill? ¡No! ¡Tiempo fuera! ¡Eso está demasiado! ¡Espera un minuto! ¡Tiempo fuera! ¡Adelante! ¡Eso pensé! ¡Vamos Pokémon! ¡Vamos a ver la película! ¡Eso soy yo en el cartel! ¡Pikachu! ¡Oye! ¡Hola! ¡No puedes ver una película! ¿Ves el letrero? ¡Está bien! ¡Entra! ¿Qué? ¿Así que tienes que ser así? ¡Jiggly! ¡Ponte un traje de Pikachu! ¡Porque rosa! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Me veo bien! ¡Genial! ¡Adelante! ¡Oye! ¡Nada de Pokémon! ¡Pikachu! 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 ¡No tiene ni idea! ¡Ups! ¡Esa no fui yo! ¡No es divertido! ¡No es divertido! ¡Vamos, entrenador! ¡Corazón de piedra! ¡Qué hora es! ¡Es hora del almuerzo! ¡Mi momento favorito del día! ¿Hay algo para mí? ¿Hay algo para mí? ¡No hay! ¡Quédate aquí para vigilar! ¡Y yo voy a comer algo! ¡Tenemos que aprovechar esta oportunidad! ¡Tenemos que aprovechar esta oportunidad! ¡Jiggly! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Alto! ¡No se permiten Pokémon! ¡Mira lo que tenemos! ¡Un bocadillo! ¡Oh! ¡Miel! ¡Miel! ¡Dulce! ¡Elástica! ¡Perfecta! ¿Se ve bien? ¡Es para ti! ¡Genial! ¡Buen provecho! ¡Buen trabajo! ¿Qué? ¿Beedrill? ¡Mi dulce bebé! ¿Y él? ¡Lo sabía! ¡Tú! ¡Se acabó la película! ¿Palomitas? ¿Teo? ¿Dónde estás? ¡Fuera! ¡Ambos! ¡Ahora! ¡Miel! 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 ¡Sí! ¡Miel! Candy, esto es para ti. Y dos entradas al cine. ¡Cierto! ¡Es justo lo que necesito! ¡Oh! ¡Qué lindo! Esto no es para ti. ¡Deja de olfatear! ¡Vamos! ¿Qué tienes? Esto es para ti, Beedrill. ¿Dónde están las flores? ¡Jigglypuff! ¡Oh! ¡Qué adorable! Flores, no sé de qué estás hablando. No es para ti. Resiste el sentimiento. ¿Nani? ¡Gran película, chicos! ¿Puedes plegar tus alas? ¡Estás bloqueando la vista! ¡Está bien! ¡Hermano! ¡Necesito tu ayuda! ¡Estoy aquí para ti! ¡Cuida el lugar por mí! ¡Nadie se escabullirá! ¡Me quedé sin Pepsi! ¡Jigglypuff! ¡Ya vuelvo! ¡Aquí está tu boleto, bebé! ¡Voy a buscarte, Pikachu! ¡Estreno de la película de Pikachu! ¡Lo estaba esperando con ansias! ¡Hola! Tienes una entrada para el cine de Pikachu. ¿Quién está contigo, jovencita? ¡Estos son mis amigos! ¡Está bien! ¡Ven con tus amigos! ¡Disfruta la película! ¡Pokémon! ¡Bienvenidos al cine! ¡Bienvenidos al cine! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Es el verdadero Pikachu! ¡Hola, cariño! ¡Eso es, Pikachu! ¡Ya no somos amigos! ¿Qué está pasando aquí? Nunca volverán a poner un pie o una pata en mi casa. ¡Mi pokebola! ¡No se puede filmar aquí! ¡Mi nuevo bebé Pokémon! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Tienes un Pokémon? ¡Sí! ¡Te lo mostraré en un segundo! ¡Te elijo a ti, Pokémon! ¡Este Pokémon es divertidísimo! ¿Puedo? ¡Ve, Jigglypuff! ¡Qué monada! ¡Genial! ¡Vamos, Pokémon! ¡El guardia está totalmente enamorado! ¿Quiénes se creen que son? ¡Cero respeto por las reglas y encantar al guardia! ¡No se saldrán con la suya! ¡Sí, mi Pokémon! ¡Max! ¡Despierta! ¡Ve a hacer tu trabajo! ¡Absolutamente, señor! ¡Es Charmander! ¡Pokamón de fuego! ¡Eres lo que necesito! ¡Ven conmigo! ¡No somos un equipo de ensueño! ¡Mira! ¡Hola! ¿Quieres entrar? ¿Tienes algún Pokémon contigo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Qué fastidio! ¡Oh! ¡Yo también tengo un Pokémon! ¡Te elijo a ti, Charmander! ¡Puedes manejarlo, ¿verdad? ¡No puedo! ¡No me inscribí en esto! ¡Renuncio! ¡Eso pensé! ¡Vamos, Geodude! ¡Eso estuvo cerca! ¡Wow! ¡Súper fuerte y aterrador! ¡También podemos hacer eso, Jiggly! ¡Ven! ¡Hola! ¿Hay algún problema? ¡Adelante, Jiggly! ¡Muéstrale los poderosos que somos! ¡Perdedores épicos! ¡Mántete tranquila, Jigglypuff! ¡No lo hagas! ¿Qué haces dentro cuando nadie está mirando? ¡La Coca-Cola es la mejor! ¡No puedo ver nada! ¡Ups! ¡Mi culpa, Jigglypuff! ¡No puedo ver nada! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡No tengo Pokémon! ¿Qué hay ahí? Lo siento, no fue intencional. ¿Eres pesado, Teo? Mantén el equilibrio, Jiggly. Oye, Jiggly. Adelante. ¿Está bien? Buenas tardes. Hola. Aquí está mi boleto. Genial. ¿No tienes un Pokémon contigo? Por supuesto que no. Genial. Diviértete. Espera un segundo. Tuve una corazonada. ¿Funcionó? Apuesto a que sí. Gigante, estás atrapado. ¡Ups! También tengo un Pokémon debajo de mi abrigo. ¡Fuego! Buen trabajo, Charmander. ¡Fuego, Charmander! ¡Fuego, Charmander! ¡Fuego, Charmander! ¡Genial! No puedo oír nada. Jiggly Pop, es hora del espectáculo. ¡Canta! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Dispara! ¡Gané! ¡Soy genial! ¡Y estoy durmiendo la siesta! ¡Buen juego! ¡Estamos listos! ¡Aquí están los boletos! ¡Detente, detente, detente, detente! ¡Ya basta! ¡Pusiste toda la audiencia a dormir! ¡Qué raro! ¿Dónde terminamos? Tengo que pensar en algo. ¡Oh! ¡El Warke también tiene su Pokémon favorito! ¡Suéltame, monstruo! ¡Qué genio! ¡Exacto! ¡Aquí está la entrada! ¿Quieres ver una película, Charmander? ¡Oh! ¡Estoy tan emocionada! ¿Puedo ir? ¡Por favor! ¡No! ¡No se permite Pokémon en el cine! ¡Eso es todo! ¡Finalmente logramos entrar, Pokémon! ¡Y el guardia nos dejó entrar! ¡Gracias, amigo! ¡Eevee! ¡Meow! ¡Jigglypuff! ¡Pikachu! ¡Cariño, estamos en casa! ¡Oh! ¡Hogar dulce hogar! ¡Por fin podremos pasar tiempo con toda la familia en paz y tranquilidad! ¡Oh, oh! ¡Están aquí para ti! ¡Fuera! ¡No se atrevan a poner un pie en mi hogar, Pokémon! ¡Mi casa de la buena cultura y el arte! ¡Y una pandilla de bravucones! ¿Qué es eso que tienes en las manos? ¿Una bukebola de acción lenta? ¡Pero está vacía! ¡Por Dios! ¡Qué horror! ¡Esto es el fin! ¡No podré sobrevivir a esto! ¡Oh! ¡La vida es cruel! ¡Mi pobre cabello! ¡No más Pokémon en mi casa! ¡No entrarán, Pokémon! ¡Oh! ¿Quién está tocando debajo del bote de basura? ¡Eso es sospechoso! ¡Es interesante! ¡Voy a comprobar! ¡Santo Pokémon! ¿Quién es este? ¡Hola! ¡Relájate! ¡Necesito un segundo! ¡Toma! ¿Qué tal un sándwich? ¡Toma! ¡Oh! ¡Te encontraré! ¡No! ¡Seguramente no es él! ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Eres Charmander, ¿verdad? ¿Hay otro sándwich? ¡Ah! ¡Eso fue todo! ¡Por favor! ¡Qué linda! ¡Tengo una idea! ¡Ven a mi casa! ¡Escóndete en la pokebola! ¡De ninguna manera! ¡Bien! ¿Qué? ¿Estás solo? ¡Estoy viendo cosas! ¡Hola, mamá! ¡Charmandem! ¡Ahí estás! ¡Gran disfraz! ¡No! ¡Este bolígrafo no es de mi agrado! ¡Detente! ¡Ven aquí! ¿También estás aquí por un autógrafo, cariño? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Tranquila! ¡Ahí tienes! ¡Soy muy generoso! ¡Algo anda mal aquí! ¡Cariño, dame una pluma nueva! ¡Quítate el disfraz! ¡Ve al baño! ¡No te hará daño la parte! ¡Oh! ¡Hay un montón de cosas! ¡Sky! ¡Sky! ¿No vas a ir al baño? ¡No! ¡Está ocupado! ¿Qué? Probablemente mamá esté allí. ¿Estás congelado o algo así? ¡Cariño, está ocupado! ¡Espera un momento! ¿Qué? Si mamá está aquí, ¿quién está en el baño? ¡Sky! ¡Mamá está aquí! ¿Te importaría explicarlo? ¡Oh! ¡Está desocupado! ¡Yo soy la siguiente! ¡No! ¡Yo estuve aquí primero! ¿Qué? ¿Aún no te has lavado? ¿Por qué? No sé cómo usar esto. Está bien, te ayudaré. ¡No te atrevas! ¡Genial! ¡Pasta de dientes! ¡Eso funcionará! ¡Y gel de ducha! ¡Y champú! ¡Vamos a añadir un poco de agua! ¡Lo siento! ¡Eso no está bien! ¡Está bien! ¡El baño está libre! ¡Yo voy al baño! ¡Cariño! ¡Quieto, cariño! ¡Tengo que meterme en personaje! ¡Buen chico! ¿Algún Pokémon contigo? ¿Qué pasa si encuentro uno? ¿Qué pasa, papá? ¡No soy tu papá! ¡Habla con mi escáner! ¡Wow! ¡Todo limpio! ¡Eres libre de irte! ¡Oye! ¡Quédate quieto! ¡Gira! ¿Qué hay en tu mochila? ¡Sabía que había un Pokémon! ¿Qué es? ¿Pensaste que podías engañarme? ¡Yo no! ¡Cariño! ¡Es solo un juguete! ¿Un juguete? ¡Esta casa no aprecia mi talento! ¡Ahí es donde estaba mi Pokémon! ¡Viste eso! ¡Casi nos atrapan! ¡Charme! ¡De vuelta eso otra vez! ¡Aquí hay un juguete para ti! ¡Gracias! ¡Olvídalo! ¿Te importa? ¡Ups! ¡Un sándwich! ¡Esto va a estar caliente! ¡Ahí! ¡Oh no! ¡Alguien viene! ¡Aquí está mi segundo desayuno! ¡Maravilloso! ¡Qué bueno! ¡Y qué picante! ¡Dios! ¡Ayuda! ¡Agua! ¡Cualquier líquido! ¡Estoy en llamas! ¡Fuego! ¿Qué? ¡Charme! ¿Cuál es su problema? ¡No importa! ¿Un sándwich? ¡Por Dios! ¡Quema! ¡Sky! ¡Estoy aburrida! ¿Quieres jugar? ¡Juguemos con cartas! ¡Un minuto! ¡Juguemos! ¡Otro minuto! ¡Vamos a jugar! ¡Aún no! ¡Vica! ¿Estás listo para jugar? ¡Vamos! ¡Oh oh! Cariño, este lugar está tan limpio ¿Qué tienes en la mano? Esto es una pelota de béisbol ¡Genial! ¡Juguemos! ¡Cuidado, cariño! ¡La devolveré! ¡Apresúrate! ¿Sabes? Todavía tengo un proyecto escolar por completar ¡El béisbol no esperará! ¡Lo siento, Charmander! ¡Oh no! ¡Haz tu tarea! ¡Bien hecho, cariño! ¡Mi campeón! ¡Lo siento, Charmander! ¿Quieres jugar? ¡Mi proyecto! ¡Casi termino! ¡Vamos, Charm! ¡Toma de asiento! ¡Encontraré un bocadillo en un minuto! ¡Au! ¡Me quemé! ¡Qué hay en la nevera! ¡Qué bueno! ¡Encontré un sándwich! ¿Qué comiste? ¿Una olla llena de sopa? ¡No puedo entender cómo encaja todo aquí! ¡Mi error! ¡Silencio! ¡Vienen los padres! ¡Cariño! ¡Sorpresa! ¿Qué? ¿Un desastre es tu sorpresa? ¡Eso es todo! ¡Ya estoy cansado! ¡Soy una persona hipersensible que necesita comida deliciosa! ¡No puedes sentir mi dolor! ¡No puedo más! ¿Qué has hecho? ¡Ahora están enojados porque eres amante de la comida! ¡Vamos a animarles las cosas! ¡Buena idea! ¡La cena romántica está lista! ¡Escóndete en la pokebola! ¡No! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡No me interesa! ¡Estoy herida! ¡La noche está perdida! ¡Charmander, enciende las velas! ¡Ahí! ¡Ups! ¡Revengamos un incendio! ¡Charmander, tienes que apuntar mejor! ¡Entendido! ¡Tan romántico! ¿Fue tu idea? ¡Me encanta! ¡Bien jugado! ¡Buena chica! Cariño, mamá y papá se van de gira. ¡Compórtate! ¡Adiós! ¡Diviértanse! ¡Genial! ¡Charm! ¡Mis padres están fuera! ¡El apartamento está a nuestra disposición! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ups! ¡Regresaron temprano! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Es un Pokémon? ¡Lo sabía! ¿Por qué regresaron antes? ¿Por qué tu mamá confundió las fechas? La gira es el próximo mes. Es para ti. ¿Hola? ¡Sí, señor director! ¿De qué está hablando? ¡Adivina quién es el protagonista de la nueva película de Pikachu! ¡Sí! ¡Te odio, rata amarilla! ¡Eso es increíble! ¡El papel es mío! ¡Los amo, familia! En cuanto a ti, bienvenida a la familia. A partir de ahora los Pokémon son mis mejores amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!